El galán de Televisa, nacido el 21 de mayo de 1974, había decidido hacer un voto de castidad. Ya son 10 años de que hice la promesa de vivir en castidad y es la década en que más he producido, con cosas que de alguna manera han ayudado a otras personas. Han sido los años más felices de mi vida, en los que más paz, alegría y armonía he tenido y donde más cosas positivas han pasado en mi familia, aseguró el actor quien saltó a la fama primero como integrante del grupo musical Cairo y después como protagonista de telenovelas. Después de aparecer en producciones como Soñadoras, Tres Mujeres y Alma Rebelde, Berastegui decidió probar suerte en Estados Unidos y logró algunas pequeñas participaciones en CSI, Miami y Charmed. Mientras tomaba clases de inglés para poder encontrar más oportunidades de trabajo llegó el momento decisivo en la vida de Berastegui, quien hasta entonces según ha comentado tuvo una existencia llena de excesos y lastimó a muchas mujeres pues creía que para ser feliz tenía que ser un playboy. Su maestra de inglés le preguntó si quería casarse y tener hijas. La profesora le hizo ver al actor que no era la persona que le gustaría ser si tuviera hijas. Gracias a estas conversaciones comprendí que el sexo es sagrado, es un regalo de Dios, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, para compartirlo con la persona más importante de tu vida, en mi caso, la madre de mis hijos. En su época más, Oscura se aferró a su fe católica y desde entonces la religión guía su vida. En 2006 apareció en la cinta bella, que trataba el tema del aborto y la adopción. La presencia de Berastegui en eventos católicos es constante. E incluso hace unos días publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto al Papa Francisco. El actor también. Ha emprendido desde hace años una lucha contra el tráfico humano. Berastegui reveló en 2015 que llevaba ya 13 años en abstinencia sexual. Me estoy preparando para ser un buen marido y un buen padre, si esa es mi vocación. Yo no vivo pensando en el futuro, el futuro es incierto, aseguró entonces. No se sabe si el actor continúa con su voto de castidad, pues el año pasado se dijo que sostenía un romance con una mujer rusa, pero para Berastegui la cuestión del sexo no es primordial. Se puede controlar con la razón, no somos animales. No es una necesidad física, como lo es el respirar, porque si no lo haces te mueres, o comer, porque si no te alimentas también falleces. Pero cuando has escuchado que haya alguien muerto por abstinencia sexual. Let's bloca de...